Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a los vídeos demostrativos de los productos de la web www.gramos.es Como sabéis, en esta web solo pagáis lo que marca el producto, ya que no hay ningún tipo de cargo en concepto de gastos de envíos, ni IVAs, ningún tipo de gastos, ni incluso de aduanas. En este vídeo vamos a mostraros lo que son los shurikens que tenemos a la venta en la web, o las estrellas ninjas, en sus seis modelos que tenemos disponibles. Aquí os presentamos primero un shuriken clásico, vienen todos los shurikens con su funda, que también se puede acoplar al cinturón. Y este es lo que es un shuriken clásico, tipo modo normal, de siete puntas. Es un bonito shuriken con la marca aquí inscrita, Koga Ninja, una inscripción en japonés. Y veis un poco como es el shuriken. Es de buen material. Y este es el primero. Después tenemos más modelos. Es el primero, el de... El shuriken, digamos, clásico, de siete puntas. Seguidamente tenemos lo que es un shuriken de cuatro puntas, que viene cada una de una forma doble. Vamos a verlo ahora mismo. Este es lo que es el shuriken. Sabes que todo este tipo de productos no es válido para que vayas con ellos por la calle, sino que son más bien vendidos como objeto de coleccionista. Su uso para ser lanzados tiene que ser siempre en una zona privada, una parcela privada tuya. No puedes usarlos ni en monte, ni en un lugar público, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos el shuriken ya uno de los dos modelos que hay de extensibles. Este es un shuriken de cinco cuchillas que se extienden. Este viene con un bonito detalle ninja. Y estos se extienden así, los cinco. Vamos a ir extendiendo uno. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado para que no te lastimes ningún dedo. Y ahora mismo ya está en lo que es el shuriken armado ya. Y preparado para ser lanzado. Después esto otra vez se pliegan las hojas. Y puede ser llevado suelto en el bolso sin ningún tipo de problema. O de nuevo guardado en su bolsa. Tenemos en los modelos extensibles este otro. Que cada cuchilla es un poco más grande. Pero tan solo tiene tres cuchillas. A mí precisamente es el shuriken de los que más me gustan. Es el más manejable. Extiendes fácilmente lo que son las tres hojas. Y es muy manejable a la hora de lanzarlo. Ya que al tener esta forma así. Te permite cogerlo bien y lanzarlo con bastante potencia. Solamente nos quedan dos shurikens por mostraros. Que son dos modelos de los que no son extensibles. Un modelo de cuatro puntas. Un modelo de cuatro puntas. Cada punta tiene una forma de hacha muy bonita. Por todo esto es filo. Y es un shuriken bastante distinto a los que conocemos ahora. También es muy fácil de lanzar. Y tiene un peso más ligero que los demás. Y el último de los shurikens. Es un shuriken de cuatro hojas. Un modelo bastante novedoso. Distinto a los shurikens habituales. Un shuriken bastante estilizado. Y también muy fácil a la hora de ser lanzado. Es un shuriken que tiene un buen agarre para lo que es el lanzamiento. Se ve que los shuriken se están en la venta por tiempo limitado. En el momento que se agoten las asistencias, tanto en el proveedor como las asistencias que tengo yo en España, se dejarán de enviar. No es un producto que se vaya a reponer continuamente. Muchas gracias. Y esperamos veros en la web www.gramos.es si te lo sacamos. Es un producto que se va a reír.